Dicen las malas lenguas que te vieron preguntando por mí Averiguando de mí ¿Qué será lo que te pica ahora que te duele? Desde que estoy sola a mí me va mejor Tú no me superas y ese es tu dolor Otra que le ponga un parche a tu corazón Y ahora resulta que yo soy la mala Si tú eres hombre mírame en la cara Esta historia fuiste del perdedor Y yo voy a dejar las cuentas claras Yo soy lo que tú quieres Es que tú sabes que por más que busque no va a ser igual Yo soy lo que tú quieres Es que tú sabes que otra como yo no vas a encontrar Yo soy lo que tú quieres Aunque lo niegue y lo niegue Papi se vistieron los papeles Yo soy lo que tú quieres Es que conmigo no pudiste hacer lo que haces con otras mujeres Yo soy lo que tú quieres What should you do que tú quieres de mí Yo soy lo que tú quieres Después de lo que yo te di